¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta. Mi nombre es Freddy y estoy con mi amigo y brother Ismael. Esta vez con Asesino vs Tirpa. Seguimos en la FMS Internacional, que es el evento que está más fresquito, ¿cierto? Y estas son las semifinales, brother. Así es, hermano. Ya se nos está acabando la FMS. ¿Qué pasó acá? Brother, aquí tenemos Asesino y Tirpa. Nos quedan en total tres batallas, al parecer, a menos que haya tercero y cuarto. Esto ni siquiera sabemos. Lo único que sabemos es que ganó Gazir, pero esta batalla no tenemos idea qué es lo que ocurre. Así que, buenísimo, brother. Tenemos a el campeón, actual campeón, Asesino contra Tirpa. Podríamos decir una de las revelaciones de este torneo porque entendemos que venía de un grupo de reserva y ha ido en curva ascendente. Ha tenido un desempeño que ha ido de menos a más. Y veamos cómo... Vamos a ver qué tal se desenvuelven. Sí, hermano. Antes de comenzar, como siempre, te recordamos que en la descripción de este video vamos a dejar el enlace a la batalla completa en el canal de Urban Rooster. Así que, ovación para Urban Rooster. Muchas gracias por el trabajo que hacen. Muy buena liga, todo muy bueno. Y ahora sí, brother, Freddy nos va a compartir pantalla y nos vamos directo a la batalla. ¡Quiero ruido para Asesino y Tirpa! ¡Batalla descomunal! ¡Vuelta a empezar de nuevo! ¡Talento de la nueva contra dioses realmente establecidos! ¡Oh, la mega base! Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué pasó? Lo abro, mi camarada. Va a quedar como tu boca porque me la habían dejado cerrada. Hoy, mi hermano, sabes, yo soy como Michael Jackson. Pero más bien voy a cambiarle la movida porque yo no tengo la mano blanca querida. Soy el que viene con la rima nunca repetida. Yo soy Michael Jackson en la tarima invertida porque esta mano se ve negra y te estoy dando mala vida. Me están dando vida, pero yo lo parto. Es Michael Jackson, pues viene de negro y yo lo dejo blanco. ¡Ay, shit! Enciende el legano en esta zona. Se pone el gorro para que algo brille en su persona. ¡Hey! Soy un cabrón en su persona, pero en este sonar me lo follo yo. Me follo rapeando directo, siempre Asesino y el público mueve el brazo igual que los gatos chinos. ¡Bien! Te la dije a ti, ¿no, mi amigo? Creo que aquella vez que te dio una buena derrota. Tú podrías hacer todo, pero menos pelota y menos en mano de ellos porque ninguno te bota. ¡Bota, bota como J&J brota! Mi rap siempre te derrota cuando viene pa' partir. Aquí yo vengo con el rap cantando como Fígaro. Yo soy un boxeador, pues te pongo el gancho al hígado. ¡Ah! Me pone el gancho al hígado que es pecha, pero el gilipollas me despecha. ¿Han visto eso? Sí, debía ganarle mecha, porque es la misma ropa, pero en distinta percha. Estoy al mando. Vaya el asesino la que está anotando. Se pensaba que estaba ganando. El jurado no es que me vote, es que él me las deja votando. Se la dejo votando, por eso traje. Muchas rimas en el octanaje. Esta rima es capa y provisa y con mi lenguaje. Creo que se equivocaron. Oye, tirpa, trajeron tu equipaje. Por eso mira cuando llego, siempre brillo bien sencillo. El corazón yo te lo acuchillo. No faltas el filtro por ser un chiquillo. Llego al micrófono y a todos los arrodillo. Sí, eso puedo hacerlo también, bro. Tengo el sombrero de mago, pero soy el mago de Oces. El cuaderno es mi equipaje porque es el de The Note. Lo mato aquí en vivo. Esto es la mafia del amor. Es la mafia del amor. También las mezclo. Perdona, no ibas bien en los conceptos. Resulta que estaba distraído el pibe. Ahora, ¿de quién el equipaje? ¿Quién es el que las escribe? ¿Cómo es? ¿Quién es el que las escribe? Yo escribo tu pietáfio y lo hago estilo libre. Porque sabes qué es lo que hago tu mujer. Me vino a visitar y me dejó su brasier. Así que mira, yo vengo de frente. Yo vengo aquí para detenerte. Cuando me ves en el micrófono de frente, te tiemblan las piernas. Por eso tú no puedes sostenerte. No puedo sostenerme, pero tú mantique. Yo le parto y vengo a derribar su dique. Yo soy el sujetador, hermano. Esto es para que predique. Porque que yo llego a la victoria ya no es ningún secret. Última. Me sale fácil, man. Ese hijo de puta que me va a contar de reserva de malo detención de la ciudad a ser un colador porque me cuelo en la final. ¡Bien! 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 Bueno, muy bueno. Me encantó, güey. Mucho nivel. Brother. ¿Pienso yo? Sí, la paraste justo en el 420, man. That's a coincidence. 420. Justo la paraste en el 420. Anyways. Sí, brother. Los dos están muy bien. Tirpa también muy bien. Está siendo un digno representante de España en esta semifinal en contra de nada más y nada menos que asesino, brother. Y ha estado ahí, palmo a palmo, siento yo, ambos. Quizá Tirpa ahí logrando el pick de lo que llevamos hasta el momento por la ovación que tuvo por esa rima al final. Sí, hermano. Casi el final. Creo que asesino está desconcentrado. Al principio entró desconcentrado, se trabó con una de epitafio y entró mal en una entrada, valga la redundancia, que tenía que... Era 8 por 8, creo. Y se metió en el minuto de Tirpa. Y creo que Tirpa aquí le sacó ventaja, hermano. Empezando, Tirpa empezó mejor. Estuvo impecable. Como tú bien dices, se llevó la mayor ovación en esa barra de... Ya no es un secret que yo tengo en la victoria, por Victoria's Secret. Tuve unas barras igual asesino, pero no conectó con el público. Yo lo veo desconcentrado. Entró desconcentrado y Tirpa está muy concentrado. Es perfecto. Así que a mí me gustó, en esta pasada, me gustó más Tirpa, hermano. Lo hizo demasiado bien. Y asesino... Esperemos que levante, porque sabemos que cuando se prende, lo rompe todo, hermano. Pero aquí yo vi mejor a Tirpa. Ok. Sí, sigamos, brother. ¡Se caldea Vista Alegre, papá! ¡No lo dejemos! Abril, esto es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué? ¡DJ, lo tenemos! Doble minuto. Turno para Tirpa. DJ, pónmelo. Esa, esa, familia. Ruido también para él, hermano. Gracias, de verdad. ¡Viva! Y, y, y... ¡Tres, dos, uno, tiempo! Hey, hey. Bienvenido, Mau, el asesino. Es el más reconocido y el mejor latino. Es el mejor rapero, pero para mí todos iguales. Y si yo vengo a matarme, nadie sale vivo. No creo si las pillas. Es asesino y sus pistolas de mentira. No corta ni el filo de sus cuchillas. Y trae mis cuchillos, pero son de plastilina. ¡Oh, yes! ¿Qué te pasa, tonto? Yo siempre lo rompo en el Bombo Club. Este es solamente cosas de Toysara. Y viste como un maniquí del Toysara. ¡Yeah! No hay quien me gane. Pillo el micrófono, es imposible que me pare. Con Chuty nos hacen las relaciones iguales. Me digan que se retire para que se las regalen. ¿Cómo es? ¡Ah! Es así. Venías a defender el team, pero ¿qué vas a decir? Nadie va a apostar por ti. Soy el más gordo del mundo. Me cargo al Burger King. ¡Yes! Última. ¿Qué pasaba? Uno tras otro en jornadas. ¿Vas a negar si ganan los españoles? Os invito a mi casa y me registráis los cajones. TIEMPO! DJ rebobina. A ver, se rebobina. Turno para Maus. Se lo damos en tres, dos, uno. Oye, yo sé que soy el King y que por eso me temes. Pongo a llorar al nene como el retiro del Benek. Yo soy el McDonald's, nene, porque cuando llegas te recibo con una M. Con una Máquiz. Decir, cuando viene aquí, Maus siempre te la saca. Porque sabes que te dejo como vaca de la pradera. Porque te voy a dejar la puta campana por fuera. ¡Oh, shit! Verá, aquí ya viene para acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Sweepay que no iba a pasar? Tú podrías ser como Superman, pero no, Clark Kent, pues no tienes identidad. ¡Ay! Sabes que esta es muy barata. Este dulce, nadie lo trata. Es muy dulce, pero nadie lo contrata. Porque saben que es dolor, que es un dulce. De pirata. ¿Entendiste lo que digo, amigo? Amigo, liar al enemigo es lo que más me gusta. Yo soy el mejor en la improvisación. Y estos cabrones siempre tienen su pasión. Siempre dicen, mi hermano me muestra el celular. El Sasco una foto es lo que quieren pedir. Pero si quieres yo, te la doy a ti para que presumas que pudiste competir contra el MVP. ¡Tiempo! No, Tirpa está encendido. Sí, brother, creo que es la mejor batalla hasta ahora que la hemos visto. Yo también pienso eso. Muy bien. Sí. Y Asesino está como desconcentrado, creo yo, hermano. No lo veo dando al cien. De nuevo entró como medio trabado, brother. A pesar de que es un crack. Ya lo. Queda batalla todavía. Recién llevamos siete minutos y quedan diez minutos entonces de batalla. Sí, ahora Asesino lo vi un poco más conectado, sí, que la pasada anterior, creo. Aunque al final ahí como que estuvo quizás divagando un poco. Quiso conectar con el público, con alguna cartel que había, me parece, que decía Sasco una foto. Y él intentó usar eso para cerrar su intervención ahora. Claro, pero Tirpa, brother, está muy rápido. Muy rápido y está, en otras ocasiones incluso lo habíamos visto. Tú lo mencionaste, no entrar muy bien en algunos beats con otros, o tragarse un poquito en unos rounds con otros. Ah, con Nitro creo que fue, con un doble tempo que tiró. Pero sería. Claro, pero aquí se ve sólido, sólido, sólido. Sí, brother, es como lo que hemos hablado mucho, que cuando compites contra Asesino, sacas lo mejor de ti o lo peor. Te puedes ir a piso y asustarte, entrar con nervios, ¿viste? Como lo contaba Johnny Bell en esa entrevista, que de repente batallar así o a alguien que no tiene experiencia te puede matar los nervios, el factor humano. O puedes elevar el ki, brother, y transformarte en una bestia y darle todo, que yo creo que Tirpa en este caso lo está haciendo. Está dándolo todo, hermano. Hasta aquí yo veo ventajas de él sobre Asesino. Todavía queda mucha batalla, pero hasta aquí yo lo veo a Tirpa sobre. Sí, y como que se está dando un fenómeno, brother, que cada vez muchos MC ya están alcanzando niveles altísimos. Porque antes veías a ciertos batalleros o MCs de batalla, de freestyle, enfrentarse a Asesino y si bien lo hacían bien, pero tú veías como que desde un comienzo Asesino se llevaba al... Eso era lo que daba la impresión. Desde el segundo uno Asesino iba más arriba. Siempre daba la impresión. Ahora no, ahora Asesino se le plantan bien y cada triunfo de Asesino debe ser más trabajado. Cada vez se la ponen más difícil. Sobre todo en este tipo de torneos donde vienen los mejores de cada liga. Entonces ya no es que Asesino se enfrentó a una revelación que no. Son tipos que ya se enfrentaron a cada una de sus ligas. Y esta es una semifinal, por lo tanto Tirpa viene a enfrentar a Asesino después de haber tenido ¿cuántas? ¿Seis, siete, ocho batallas? Contando las de unas seis batallas por lo menos. Claro, sí. Contando las preliminares. Eso es un buen punto que viene más calentito. Claro, y en fin, en fin. Eso es lo que puedo decir hasta ahora. Todavía queda mucha batalla. No, yo concuerdo hermano. Creo que como tú bien dices Freddy, cada vez se le complica más a tipos como Asesino porque sale más revelaciones, más nivel. El nivel ha ido subiendo. Entonces antes quizá era más fácil para él. Ahora se la complican bastante hermano. Hay muchos que vienen con un nivelazo y se la complican. Y aquí también yo creo que hay un factor de... Y no solamente a Asesino lo ha sucedido. A Chuty también. Ya no es que... Es que los conocen mucho. Los conocen mucho, entonces ya saben cuáles son sus debilidades. Y estos MC como son tan exitosos en lo suyo, Asesino y Chuty por ejemplo, pueden esconder a veces sus debilidades. O pueden llevar las batallas hacia el terreno en que ellos más... Más como se llaman, más dominan. Pero no sé, he visto a Asesino un poco incómodo ante Tirpa, Robert. Sí, y lo otro que yo creo que... A ver, quizás... Tiene que ver también que Tirpa, más allá de que esté de local y eso, porque yo no veo que... Yo creo que aquí la ventaja que al menos yo veo de Tirpa es por nivel. No es por localía ni nada de eso hermano. Y ojo que está contra Asesino, pero yo creo que poniéndome los zapatos de Tirpa, debe ser... Yo Tirpa digo, hermano, esta es la batalla de mi vida. Esta es la batalla que yo he esperado toda mi vida, batallar contra el mejor que, digamos, de todos los tiempos, él debe haber aprendido mucho de Asesino. Y aparte que Asesino se había retirado, entonces es probable que se retire luego, me entendí, entonces no sé si va a tener esta oportunidad de nuevo, él de decir, hermano, Asesino puede que se retire de pronto, esta es la batalla que yo tengo, yo quizás no me enfrento nunca más con Asesino, así que tengo que ganarle, y esto me puede catapultar a nuevos horizontes en el... Claro, y eso que tú mencionas, que Tirpa seguramente está sintiendo eso, de que todo lo que mencionas, de qué es lo que significa enfrentarse a Asesino, Asesino, todos sus contrincantes en esta competencia han sentido eso, entonces Asesino tiene que todas las veces enfrentarse a tipos que lo único que quieren es dar el mejor papel de su vida y que se recuerde hasta el siglo XXII, brother, y que ojalá sus videos, el video de la batalla de YouTube tenga más millones que los videos de Post Malone, un poco menos, que es una locura los millones de reproducciones que alcanzan unos artistas hoy en día, brother, una cuestión loca, y ese es como el objetivo, o sea, no sé si sea el objetivo ese, pero yo estoy especulando nomás, pero yo sentiría eso, esta es la batalla de mi vida contra el fucking King, y se lo he recordado hasta el siglo XXII. No, y en general pasa eso, o sea, acuérdate del... Claro, para terminar nomás, y entonces Asesino tiene que lidiar con eso en cada batalla, con un tipo que quiere ser recordado como los dioses, ¿cachai? Pasa a ser como una cuestión griega, ¿cachai? O sea, se van a acordar de mí, puede que no vale ninguna batalla, pero si me gano Asesino, se van a acordar de mí. Sí. Y es como casi una gesta heroica ganarle a... Totalmente. ...a tipos como Asesino, Chuti, y en fin, brother. Hermano, fue en la bola histórica. Te voy a dar dos ejemplos de acá de Chile. JNO batalló con Asesino una vez, ni siquiera ganó, le sacó una réplica, le dio batallón, y le dio un reconocimiento grandísimo, que lo invitaron a México, no pudo ir, pero ya que lo llamen, fue por eso. O sea, y después tuvo una batalla con él, con Código, Drevkila, fue por lo mismo. Y... Pucha, acá en Chile todos nos acordamos de la hormiga atómica de esa rima precisamente por eso. Y te voy a dar otro ejemplo de Chile, Teorema. Teorema le dio batallón a Asesino primera vez, en una BDM, la perdió en la final, pero eso catapultó a Teorema, lo invitaron a muchos lados, y fue como él que le dio la batalla a Asesino. Posteriormente le ganó, pero... En el mismo evento. En BDM, pero el siguiente año, y le gana, y eso hizo que lo reconocieran internacionalmente, que lo empezaron a invitar a batallas, etcétera. Así que, y si vemos otros, como tú dices, Frey, otras batallas de Asesino que ha tenido, por ejemplo, en FMS, cuando batalló con MKS, MKS se transformó y le dio el batallón. Cuando batalló con Mecha en la pasada, Mecha también dio un nivelazo. Entonces, en general batalló... Incluso Mecha lo dijo, en dos oportunidades, estoy batallando contra mi ídolo. Claro. Batallar con él, de alguna manera, en general, lo que muestra la historia del Frey y la estadística, es que el oponente de Asesino quiere sacar lo mejor de él y generalmente lo hace y se tira un batallón. Ahora sí, vamos a continuar. Vamos a ver qué pasa. DJ, cámbiame esa base. Minuto número dos. Vamos al Asesino a las balas. ¿Estáis en la casa o no? ¿Queréis más o no? ¡Vámonos, Madrid! ¡Ah! ¡U WOW SI... au, W sample do shooting. ¡HEY, HEY, HEY, HEY! EH, EH, HEY, HEY... SIE... Se lo damos en 3, 2, 1, mówi yo, Yo tengo skills como los que cuantro dribbla Ribery. Y tú también eres como McDonald's, pues te falta delivery. Yo lo tengo más que el Uber Eats. Si me suben al beat voy a competir con toda la gente. Voy a compartir porque voy a partir a partir de este momento. Muchos creen que no puedo con este movimiento, pero si me das un poquito de doble tempo, voy a ser el mejor de todos los tiempos. Tempor, seguro que te pego por el culo como Tempo. Yo te contemplo, tú no te tempo. Y descontento, cuando el canisto lo hago perfecto. En efecto, y no es mariposa, tú vas al mar y posas hermosa. Mientras que yo soy la piedra preciosa, diamante bruto, piedra asquerosa. Nosotros sí que somos el campeón. Ellos siempre quieren abogar a que tengan compasión. Pero si en España tienen un buen sistema de educación, tú qué mierda hacer rapeando, deberías ser un doctor. Así que yo, y no entiendo esta situación, sin el micrófono tal vez tú, ya estarías en una prisión. Sin el micrófono tal vez tú, tendrías una adicción. Tú eres rapero porque quieres a mí, el hip hop me salvó. Última. Última. Pero no lo van a entender, hermanos. Menos chamacos que empezaron a rapar el año pasado. Asesinos siempre sudando la sudadera. Cómanme la verga los que dijeron que yo me iba en la primera. ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Turno para ti, papá, papá! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos a contestar, hermanos! ¡Se nos damos en tres! ¡Dos, uno, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Ese rapido se atrasa, mi latigo le atrasa. Los rappers no me pueden, hijo puta, porque lo parto en la tranza. Nadie puede clicar la balanza, porque sé que yo le follo, puta, y siempre traigo la venganza. Ese gilipollas ni siquiera me la trancha. En la Inter tengo inteligencia de la NASA. ¿Sabes lo que pasa? Tú también, que eres madona, se va rápido para su casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, hijo de puta, yo sí que soy el guasón. Es hijo de puta, piensa que puede conmigo. Yo reviento al asesino, yo el mejor de mi nación. Yo no soy rapero porque quiero, pero sí porque quiero, pero también lo soy de corazón. Aquí con Kifle mi padre se me murió y rapeaba en la calle y eso fue lo que me salvó. Tú no sabes nada de mi vida, se acaba la partida, sabes que voy a ahorrar en la herida, porque soy rapero no me iguala a ninguna consecutiva. Y ya sé, sabes que lo mato en el carco, lo saco, torranco, parezco este bicarbonato, lo pongo en el plato, le saco, subí campeonato. ¿Qué pasa hermano, menudo cabrón? Este se piensa que gana la clavo de lo alto, porque parezco Lebrón. Siempre soy la copia de Sweet Pain, cabrón. Lo dulce es que el que ha pasado he sido yo. Que se vaya pa' su casa asesino, que no tiene nada que hacer porque ni si era quiere poder con mi estilo. Él ha venido para estar bien tranquilo, pero nuestro dobolso no va a embolsarse otro anillo. Última, última. Ya no toca, ya no toca. Yo soy beca con la boca. No es por becas ni por motas. Lo sabe hasta el beca y la gente se nota. De reserva campeón. Así que punto, pelota. Y el gol. Bueno, qué pedazo de batalla. Yo te iba a decir que la paremos después del minuto asesino, porque sentí que asesino al final como que se puso más emocional en su minuto y como que, no sé, me dio la impresión de como que estaba aceptando un poco para dónde iba un poco el camino de esta batalla o para dónde va el camino de esta batalla. Yo, al menos, no tengo idea de qué pasó en esta cuestión. Yo he tratado de estar a ciegas todo el tiempo. Lo único que sé es que Gassir es el campeón. Entonces, a mí ya me está... Yo pienso que esta batalla se puede dar para Tirpa, se puede inclinar para Tirpa. Sí, brother, tengo esa sensación. Para mí, hasta acá, se la lleva Tirpa. No sé lo que vendrá. Ahora, varias cosas, hermano. Primero, en un momento mencionó... Antes de que mencionara Tempo, dijo que si me das un poco de doble... Asesino, me das un poco de doble Tempo, voy a ser el mejor de todos los tiempos. Hermano, para mí ya es el mejor de todos los tiempos. No necesita nada. Ya lo es. Más allá de que gane o pierda, porque lo hemos visto perder, con Gassir, con Teorema, por ejemplo, o con otros. Para mí ya es el mejor por todo lo que ha hecho, digamos, por tanto tiempo. O sea, ser el número uno por tanto tiempo, hermano. Porque hay algunos que tienen picks, ¿cachai? Por ejemplo, quizás en su momento el mejor fue Wos, cuando le gana. O, qué sé yo, Arcano, Chuti, han estado por ahí también. Es casi como el ranking del ATP. Claro. Los tenistas. ¿Quién alcanza a estar más tiempo en el número? Es como un ranking así debería hacerse. Claro. O sea, ya existe ese ranking. O sea, en ese caso... Lo tienen la... Bueno, en fin. En ese caso para mí ya lo es, hermano. No hay nada. Después, cuando... Coincido contigo, cuando se puso emocional y su lenguaje corporal, cuando estaba rapeando Tirpa, su cara era... Yo también veo un poco de resignación, porque él sabe el nivel que tiene y no debe haber quedado conforme con lo que va de la batalla. Con su nivel, quizás, porque es un monstruo asesino, hermano. Entonces, quizás él no está muy conforme con su desempeño y está viendo lo de Tirpa. Sí, además que Tirpa no ha tenido ningún error. Nada. Ha sido muy sólido. Y asesino, le llaman el asesino, o él se puso el asesino, porque justamente se aprovecha mucho de los errores, de los tropiezos de sus contrincantes. Y cosecha muy bien de eso, brother. Porque hemos visto cómo puede ser de cruel. En fin, pero aquí no ha podido entrarle a Tirpa. No, Tirpa está impeque. Y la parte, por ejemplo, la rima que levantó a todos de asesino, fue cuando para mí salió trasquilado. Le dice tú, acá en España hay buen sistema educativo. No sé por qué estás rapeando, tú debieras ser doctor. A mí el hip hop me salvó. Que lo cuento genial, pedazo de rima buenísimo y todo. Pero qué pasa que Tirpa se la responde, hermano. Y se la responde de una manera que explotó el público. Le dice, mi papá se murió a los 15 y a mí el hip hop me salvó. Y fue ¡pah! Porque él rapeaba en las calles. Hermano, fue claro. O sea, se la devolvió de una manera, hermano. Que hoy, bueno. Entonces, para mí lo que va... Sí, sigamos porque queda batalla, brother. Oh, se cae Vista Alegre. Gracias, familia, de verdad. Hoy la podra, familia. Deluxe. Cuando quieras. Ya está muy difícil que la dé vuelta, Juan. Gracias, familia. ¿Está bien? Calma. Gracias, gracias, de verdad. Vamos a intentar para la gata. Tirpa cuando quieras. Vamos. ¿Quién se iba a esperar que yo le ganara al asesino? Eso, por lo visto, no era lo convenido. Y sigue siendo una vergüenza para compararse conmigo. Y jala no es Messi por los goles que ha metido. Más bien aquí Messi esta noche me acompaña. ¿Saben por qué? Porque sale huyendo de España. Por favor, querían que la batalla final fuera Sweet Pain contra el Gassir. No querían al asesino. Lamentablemente esta noche le quitaron el dulce al niño. Barras. Pero yo... Yo soy un adulto y soy un buen hombre del pueblo. Le ha quitado el dulce al niño, pero yo se lo devuelvo. Porque me voy de España, eso lo saben todos. Voy a pirarme de España, pero tras ganarlo todo. Pues este último año no estuvo tan chido. Así que podrían decirte que eres Messi, pero invertido. Ay, tú le quitas el dulce, yo se lo devuelvo. Qué buena rima. Pues yo se lo quito de nuevo. Claro. Ok. En serio, él quiere repetir cosas en el formato. Me lo quitas de nuevo, de nuevo te quitan el bicampeonato. Es más, aunque se crea la bomba, ni me hace sombra este vato. Lo dejo por las suelas, no es la arma de mi zapato. No es la arma de mi zapato. Y huele a bicampeonato, si no me vaya el olfato. ¿Quieres ver, quieres tener el bicampeonato de este competidor? Pues me puse el anillo en este dedo pa' que lo puedas ver mejor. Pa' que pueda verlo mejor. Pero yo sin duda, las dudas se las despejo. Me enseña el anillo, pero para creerse sincero, lo ha metido justo en el nido del avispero. Nido del avispero, yo soy así. ¿Sabes cuándo me voy a retirar del free? ¿Sabes cuándo voy a dejar de ser MC? ¿Cuándo tenga diez allinos como la leyenda de Sam Chie? Sí, sí, ¿qué me van a decir? ¿Y sabes cuándo yo me voy a retirar del free? ¿Cuándo no apuesten por nenas, por el sweep y por gatil? ¿Cuándo tengan los cojones saber valorarme a mí? ¿Cómo es? Saber valorarme a mí. Porque eso es lo que pasa si es pretexto. Esos raperos solo ponen pretexto. Mejor ponle huevos y quítale su puesto. Sí, ponle huevos y quítale su puesto. Y entonces, por supuesto, tonto, ¿qué estoy haciendo? Fíjate si tengo huevos en el beat. Que vengo a quitarte el puesto, incluso hasta ti. Esto es Madrid, esto es FMS. Esto es más de lo que parece. Así se gana la FMS. Ganándola con rimas, no la gana. El que más se la merece. El que más se la merece, pero es de verdad. Pero este hijo puta no me gana en la tarima. Se gana con rimas, no gana el que más se la merece. Pero hoy se la merece el que ha metido más rimas. Rima con rimas y se merece. Qué buena rima tú te has sacado. Me recuerdas a este robot que va de lado a lado. Porque eres un robot que todo lo deja cuadrado. Todo lo dejo cuadrado, eso está claro. Tengo esencia, mi quita exponencia se queda hacia el lado. Yo soy como el robot que me está siguiendo, hermano. Y gano, es la suelecencia, está programado. Tú eres el robot de verdad, carnal. Tú eres el robot de verdad, de verdad. Tú eres el robot de inteligencia artificial. Yo soy Steven Spielberg. Welcome to Jurassic Park. Welcome to Jurassic Park, cabrón. Y eso es lo que pasa, yo lo parto en el patrón. La inteligencia artificial no vale el humano al robot. Porque para tener pensamientos hay que tener reflexión. Es una máquina, pero si me permiten, yo hago máquina del tiempo para que griten. Viene mi yo del pasado en el portal para que griten. Salgo con lentes diciendo, hello, Peter. Oh, yes. Hello, Peter, pero esto es zapate. Échale una foto al campeón, Peter Parker. No puedes joderme en esta escena. Esto es el Spiderman 3, porque lo parto en la arena. No, lo parto en la arena, yo lo repetí en la parte. Oye, ha sencido, siempre ya te parte. Yo soy el mejor y en cualquier parte. Lo siento, Peter. Te regreso para tu parque. Ah, te regreso para tu parte, pero qué cabrón. Nadie he podido pagarme en el patrón. Porque yo gano en España, hasta con dolor de migraña. Este tonto te la engaña y se quedó con telaraña. ¿Y esa qué? Me van a ganar como la Red Bull. Tú fuiste un muro, luego fuiste un muro aún. Luego sigue este y luego sigues tú. Rompo la cuarta pared. El muro de eso se llama Death Bull. Y... 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 Acá termina. Vamos a ver la... Vamos a ver la decisión inmediatamente. Tirpa. Yo creo también. Espectacular. Sí. Ok. Chicos, 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 calma, 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 muchachos. Calmados, calmados, calmados. Ha sido espectacular. Ya se viene. Vamos a tomar un poco de calma que todavía falta la fase final del evento. Vamos a ver la votación. Necesitamos que nos ayuden a contar. Ok, Madrid. Madrid, jurados. Madrid, a la cuenta de... Tres, dos, uno... ¡Tirpa! ¡Uno! Y ahí estamos. Un asesino, tres tirpas, un réplica. ¿Qué te parece, Freddy? No, está bien. A mí igual. Yo creo que está bien. Para mí, bueno, al final el asesino remontó, sí. Yo diría que el último round del deluxe estuvo parejo. Ahí el asesino estuvo ya bien. Tirpa igual. Pero por lo previo, me parece que se la lleva a Tirpa. Igual, mira, uno votó. Pero está bien, está bien ganado. A mí ahora se me hace muy interesante también ver esta final entre Tirpa y Gazir, brother. Porque, bueno, a pesar de que ya sabemos que Gazir fue el vencedor, vamos a ver cómo lo hace Tirpa en esa batalla. Y entre españoles y ya como que mucha gente a lo mejor en España conoce ese cruce entre Tirpa y Gazir. Quizás para muchos españoles hasta quizás sea como un clásico ya de la escena española. Pero yo no he visto cruces entre Tirpa y Gazir tan mediáticos al menos como este que van a tener. Asesino me da la impresión de que nunca estuvo cómodo sobre el escenario. Como en otras batallas que le dimos en esta final internacional. Y eso, esto puede pasar y le va a seguir pasando en el futuro seguramente. Sigue siendo un crack. Sigue siendo un crack. Y Tirpa ya tiene una estrellita que puede poner en su remera, playera, como quieras llamarle. La batalla, la mejor batalla, yo creo, para él debe ser la batalla más importante que ha tenido en su carrera. Yo estoy especulando, pero mira, pues hermano. Batallar en la semifinal con Asesino, ¿cachai? Viniendo de un grupo de reserva. O sea, un poco lo que hizo Bennett. Bennett llegó de reserva a la Red Bull y la ganó. Tirpa está haciendo algo similar porque apareció un grupo de reserva. Empezó de a poquito. La verdad que vimos una batalla de él al principio. Creo que la pierde con Skill de Perú. Muy bueno Skill. Pero yo jamás me habría imaginado que hubiera llegado hasta acá, hermano. Y le gana a Asesino de esta manera, brother. Porque para mí también fue bien ganado. Bien ganado desde el principio. Estuvo impecable. Y Asesino, a pesar de lo crack que es, entró, claro, como dices tú, Freddy, no estuvo cómodo. Estuvo una estrapada, una entrada mal. Y Tirpa estuvo impecable. Y de hecho, mejor que impecable. Para mí es la mejor batalla que le he visto a Tirpa. Estuvo realmente espectacular, brother. Así que se ganó mi respeto, güey. Mucho respeto. Ya lo tenía Tirpa, pero ahora de verdad que lo tengo como mucho más poderoso. Aparte que ahí lo menciona, dice, porque todos le tenían fe a Gassir, a Sweet Pain y a Menak. Y a mí todos me miraban en menos. Y ahí tienen, hermano. Y otra cosa, para terminar, otra cosa que quiero decir. Que todos le dicen, le tiran que él le copia el estilo a Sweet Pain. Y para mí, ¿no? Para mí, ¿no? Para mí Tirpa tiene su estilo propio. Encuentro que Sweet Pain rapea muy diferente. Quizás tienen una que otra similitud. Pero de ahí a que le copia el estilo, no. Para mí no. No, tampoco lo creo. Claro, pueden ser un poco parecidos. Pero tampoco, tienen los dos distintas... Son distintos para mí, en realidad. Ahora, con respecto a Asesino. Bueno, justo ganador Tirpa de esta batalla. Fue muy sólido de principio a fin. Y tuvo la mejor recepción de parte del público. Bueno, Asesino también al final. Le prendió a la gente también. Fue una buena semifinal esta. Y Asesino, ¿qué pasará con Asesino ahora después de esta FMS? ¿Participará en otro torneo de freestyle en el corto plazo? ¿Cuál será su siguiente movimiento? ¿Dejará un tiempo? Esta vez, sí, realmente dejará un tiempo el freestyle, las batallas de freestyle. Se dedicará, hará unas cuantas batallas esquitas. Estás pensando en lo mismo. Hará unas cuantas batallas esquitas, que es lo que a mí me gustaría que Asesino hiciese. Al menos unas tres o cuatro al año, por favor. Sí, porque necesitamos batallas escritas de Asesino, brother. Aunque tiene varias. Tiene varias, tiene muchas. Así que si quieres ver batallas escritas de Asesino, date una vuelta por el canal, que tenemos varias. Y por ahí Asesino también entiende que... No, va a seguir batallando. Asesino no se va a retirar del freestyle. No creo, no veo ese escenario yo posible. Y como tampoco veo a Bennett nunca volviendo a las batallas. Bennett va a volver a las batallas en algún momento. En fin, pero Asesino como que ya es otra generación. Ya pertenece a otra generación de MC de batallas de freestyle. Ahora la FMS es un torneo cada vez más joven. Cada vez más joven. Ya tiene una trayectoria bien dilatada Asesino, brother. En el futuro a lo mejor no va a querer viajar. No porque esté viejo, ni nada por el estilo. Le quedan muchos años de mucha juventud todavía. Sino que porque a lo mejor ya no le apetece tanto como antes. No le gusta tanto como antes. Y va a preferir quedarse en MEX en el DF. Preparando unos rounds de batallas escritas contra Blue One, por ejemplo. O Muelas. O el Muelas. Que se meta en esa onda Asesino. Y música. Y música también. Y sí, seguramente va a seguir haciendo exhibiciones, yo creo, de freestyle. Y va a seguir siendo un crack por los tiempos de los tiempos. Porque en verdad ya más respeto no puede ganarse Asesino. O sea, ya hizo todo lo que se puede hacer. Sí, no tiene nada más que demostrar. Nada, ganó todo lo que se puede ganar, hermano. Así que, y mira, hasta ahora sigue dando ahí la talla. Llegó a la semi. Pero este es un desliz nada más, brother. Nada. Asesino no es primera vez que le pasa que sale eliminado en semifinales o en instancias finales. Así que. Le ha pasado antes. Lo que pasa es que ahora es como distinto porque el contraste es mayor. Él ya está aquí. ¿Quiénes estaban de su generación o de los MCs que como que de la misma época? Buena pregunta. Papo. ¿Quién más? ¿Quién más? Mira, de Chile ni uno. Todos son nuevos. El Acertijo, el PP. De México, ninguno. Porque está RC, Skipper, Joyker también. Son relativamente nuevos. RC igual. De España. Y RC igual es como que yo ya lo tengo hace rato en el radar. Pero no es de la generación de Asesino, no. ¿Echai? Y de España tenemos a Tirpa, a Gassir. Johnny es más. Johnny Beltrán es más de la generación de... Pero no está Johnny en la Defensa. No es la misma, pero se acerca más. Porque él aparece como en Red Bull 2013 y Asesino... Pero es como de la misma época. Pero se acerca más. Pero es verdad lo que dices tú. No hay como ninguno que sea de su generación como Chuty, Skone, Arcano, Invert o Kaiser de Chile. Esos son... Y puede haber, a lo mejor, y Asesino también debe estar un poco cansado, brother. Disculpa que me tome el tiempo para esto. Por favor, dale. En las últimas entrevistas que he visto, porque uno se interesa por saber qué piensan los MCs de los torneos, de viajar y todo lo demás. Entonces, ¿cómo no te va a interesar lo que dice Asesino? Que es the number one. Y, no sé, te da opiniones sobre que ya está cansado del tema mediático, el tema de... El hate. El hate, claro. Los niños ratas y todo eso. Y que, no, y él, o sea, incluso en alguna de sus batallas hace alusión a eso. Y como que ya está un poco fastidiado y como que está un poco cansado, pienso yo, de eso extra a lo que le gusta que es batallar. No le gusta esto que es extra, que es lo mediático que se ha vuelto y lo mainstream que se volvió las batallas de freestyle. Y no solo es... Perdón. Ahora, perdón. Es un negocio muy lucrativo porque hay mucha actividad alrededor de una batalla de rap mediática entre dos... Antes no era ni pagado, brother. Antes ni ni siquiera les pagaban. Antes organizaban en la plaza, después organizaron en un gimnasio y así empezaron. No le pagaban mucho a los MC, los premios eran viernes. Pero aún así, esta gente, los jóvenes, ponían este material en YouTube y de a poco se fueron... Bueno, y la Red Bull que es la... En fin, brother. Eso quería decir. Ojalá que el asesino se pase la descrita luego. Sí, hermano. Y con respecto a lo que decía, yo también le vi una entrevista en la cual él decía que no estaba muy cómodo, asesino, con esto de que lo puntúen con un 3, un 4, la rima, como lo hace la FMS. Yo escuché que él decía que no le gustaba esta manera de clasificar y de calificar la rima. Onda, ¿cómo tú me vas a venir a decir que mi rima es un 3 o un 4? Claro. Porque es como tratar de objetivizar lo subjetivo. Algo que digamos que como que se pierde un poco, se va un poco el hilo, ¿cierto? Se desvirtúa esto que en el fondo es arte, hermano. Hay que entender que esto viene del rap, ¿viste? Entonces no se puede tratar de encuadrar y encasillar algo que es netamente subjetivo. Entonces no se puede olvidar tampoco que los mismos jueces que puntúan son personas. Entonces esto de ponerle un 3, un 4 y ese tipo de cosas, asesino decía que él no compartía mucho eso, ¿cachai? De que me califique mi rima como si fuese una, no sé, una prueba en la universidad. Claro. Ahora, eso es algo que las nuevas generaciones aman, brother. Aman ese sistema de poner puntos a los MCs. ¿Cómo será que ya tienen aplicaciones donde ellos pueden, plantillas donde van poniendo los puntos ahí? Y en base al juicio de cada uno, aquí tienes a 100.000 usuarios de ese tipo de instrumentos y van en las batallas y ponen puntos ellos. Como si tú y yo, Ismael, ahora estuviésemos viendo esta batalla y nosotros ponemos puntos. No necesariamente los publicamos ahí, pero mucha gente hace eso. Yo he visto a mucha gente que hace eso, es decir, les gusta. Les gusta ver la batalla y al mismo tiempo ver esto de la puntuación. Y yo creo que eso también es como casi un agente de publicidad. De publicidad, ellos tienen un sistema de puntaje a los organizadores de FMS, que es Urban Roosters. Le encanta que haya gente que utilice el sistema de punteo, porque es el sistema de ellos y todos lo avalan. Entonces, lo que tú estás diciendo, te van a salir un millón de personas que te van a decir no, pero es que sí, no, es que asesino, no, es que... Y claro, como lo dice asesino, es importante. Yo coincido con asesino, a mí tampoco me gusta el sistema ese de puntos. Esto es como que en el futuro van a crear un minuto en el que van a contar todas las vocales. Claro, el minuto de las vocales. Entonces vamos a contar todas las vocales. El que use más vocales y vamos a idear un sistema para contar todas las vocales, porque, qué sé yo, por darte un ejemplo muy descabellado. Uno de los parámetros es, yo sé, skills. Una es skills. Entonces, hermano, eso es difícil de entender, porque ya, imagínate skills. Yo me paro ahí en la tarima y empiezo a tirar métrica, ¿cachai? Hago métrica. Me las doy de Sasko Master y empiezo a hacer métrica. Entonces eso me va a dar puntos, pero en el fondo yo puedo metriquear y decir cualquier cosa, sin sentido, sin tener un contenido. Sí, porque ahí vienen otros parámetros como coherencia y cuestiones. Entonces, qué sé yo, yo también coincido con asesinos. Creo que en el fondo, en el intento de encasillar o hacer objetivo un arte, finalmente igual no se logra. No se logra porque, a menos que esto termine, derive finalmente, en inteligencia artificial que haga eso. Ahí sería diferente, pero hoy por hoy, fíjate, aquí tenemos a Danger, a Juan Orteli, a Zoen, y no sé quién más está ahí, creo que el Inefable, y no sé quién más, pero no importa. Son personas, hermano. Esto es genial para el show. Por más que se trate de encasillar esto, también lo escuché a Blast, Blast jurado de FMS de acá de Chile, él también decía lo mismo, porque en el fondo, tú por más que trates de encasillar esto y encuadrarlo y ponerle parámetros, nunca va a dejar de ser subjetivo, nunca. O sea, se puede hacer el intento, pero nunca va a dejar de ser subjetivo. Entonces, en ese sentido, coincido contigo que es un tema generacional. Y asesino no es de esta generación, asesino ya debe ser la segunda generación de freestyle. No es la más antigua, la primera debe ser el Piezas, qué sé yo, el Satu, los primeros que partieron, ¿cachai? Por ahí en México, el Adrián, el Zipo, el Tequila. Y, perdón, quizás asesino es de esa, porque me parece que estuvo en esa. También el Eptos ganó una. Bien, bien joven. Pero, claro, es difícil quizás para freestyler y MC de esa generación entender esta manera de... Y para nosotros también, que seguimos esto de hace tanto tiempo, este nuevo sistema de puntuación. Las nuevas generaciones se meten en las batallas y crecen, parten de esto. Parten bien de FMS. Imagínate que cuesta, para pensar, en las escritas es como que hacer un sistema de puntaje, por ejemplo, en las escritas sería una cuestión casi impensado, ¿no? Imposible, brother. Imposible. Imposible. Aunque se quisiese sería, no, no hagas eso, brother, imposible. A mí me gustaba más cuando aquí alzaban la mano para un lado o para otro lado. ¿Se podrían equivocar? Sí, se podrían equivocar seguramente, pero ahí por lo menos están tomando una decisión pura en base a su opinión personal. Y por eso es que tienes a tres especialistas, tres que ya ex batalleros o no sé, tipos que saben de la cuestión. Pero no, no es así, loco. Ahora hay un cartoncito que tiene ciertas guías, ciertos parámetros y tú tienes que ir poniendo puntitos o, qué sé yo, un tick, un checkmark, un visto bueno. Y no sé, brother. Yo no creo, es que esto, los jurados no disfrutan la batalla, pienso yo. Te iba a decir lo mismo. Están ahí y tienen que estar pendientes de esto. Sí, oco. Ah, ya escuché ahora esto. Sí, ¿no? Esto fue un buen portfolio o qué sé yo, brother. Ah, aquel punchline. O no sé, la técnica hizo un wordplay. Ah, no sé, es que la multisilábica. Y se les deben ir muchas cosas por estar tan atento a la puntuación. Así que yo coincido contigo. Y otra cosa, fíjate. Digamos que los parámetros son flow, skill, punchline, puesta en escena y otra cosa más. Aquí nos van a bardear porque aquí toda esta gente sabe cuáles son los parámetros. Ya, por ejemplo, digamos que son esos. Eso también se puede poner en tela de juicio. ¿Por qué no puntúan las barras? ¿O por qué no puntúan la reacción del público? ¿O por qué no puntúan? Ya después podrías desglosar incluso las barras. Decir, mira, tienes una barra que puntúa un 1 porque no es tan compleja. Tienes una 2 porque es más compleja. Tienes una... Hermano, entonces esto tú lo puedes llevar a un nivel extremo. Podrías puntuar cómo agarra el micro, cómo proyecta la voz, cómo... Entonces, ese es el problema. No se puede, brother. No se puede. Siempre va a ser subjetivo. Entonces, y también coincido en que finalmente los jurados deben perderse mucho del espectáculo y del mensaje y deben estar mirando una pantalla o qué sé yo y no están viendo finalmente la batalla en vivo, ¿cachai? Al final, por ahí nosotros que la vemos aquí la apreciamos mejor que ellos, ¿cachai? Entonces, y también deben estar súper atentos porque, ¿qué pasa? Que en este mundo del freestyle hay mucho hate. Entonces, el jurado que se equivoca, ¡fum! Aparecen al tiro en los comentarios. No, porque esto aquí votaste mal, este jurado es malo, este jurado no debiera estar ahí, todas esas cosas. Y en el fondo, el jurado tiene que pensar que tiene que estar súper atento a cada cosa. Entonces, también está eso, le meten una presión al jurado, no sé, hermano, hay como muchas variables en juego en esto del puntuar así. Entonces, yo prefiero, igual que tú, quedarme con la impresión, onda, con el momento y ver y digo, mira, ¿sabes qué? En este round me pareció acá, allá y disfrutar del espectáculo que para eso estamos, ¿cachai? Más que estar tratando de transformar en algo objetivo o aplicarle el método científico a un arte, hermano, no se puede. Claro, yo incluso he visto a gente en YouTube, porque son muchos ya, he visto puntuando con el mismo sistema las de Red Bull, las batallas de Red Bull, cuando no viene al caso, porque nadie, los jueces de Red Bull no utilizan ningún sistema, ellos están viendo la batalla ahí, nada más. Así es, hermano. En fin, y estábamos hablando de esto justamente porque pensábamos que iba a ser asesino ahora y yo creo que ya está cansado. Y justamente él mencionaba lo del puntaje, el sistema de puntaje. Así es, hermano. Nos pegamos una reacción bien larga, pero lo ameritaba, ya que tenemos a Asesino contra Tirpa. Estuvo buenísima la batalla, nada que decir con respecto a eso, muy buena. Y también decir que, bueno, el respeto a Asesino nunca se va a ir, siempre va a ser el más crack para mí, por lo menos de todos los tiempos, por como dijimos antes, por lo que ha hecho, por todo su recorrido. Y ya le tenía respeto a Tirpa y ahora le tengo el triple, hermano. Así que me encantó la batalla, creo que está bien ganado. Y los jueces bien también, hermano. Creo que no hay que meterse en la onda de criticar a los jueces o poner en tela de juicio el criterio de ellos porque esto es arte. Claro. Ahora sí nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, brother, ya. Esperamos que te haya gustado, amigo, esta reacción, esta batalla que estuvo letal, semifinal de FMS. Coméntanos, déjanos ahí tu opinión, qué te pareció Asesino y Tirpa. Cualquier opinión es válida y ojalá la hayas disfrutado como nosotros. Déjale un me gusta al video si te gustó, suscríbete que estamos con harto contenido de rap y de batalla sobre todo. Eso, que estén muy bien, chicos. Nos vemos. Peace. Gracias.